Este premio ha sido realmente clave para nuestro desarrollo. Me gustaría agradecer a la Fundación Ares de México. Realmente nos ayudaron con muchísimas cosas. Siempre estuvieron ahí durante día y noche para contestar todas nuestras preguntas. Realmente te reta todos los días para ser una mejor persona y mejor compañía, más innovador cada vez. La experiencia en Everest México también fue muy buena. Logramos ver la convocatoria de emprendimiento social y ganamos. Y nos va a ayudar a eso a generar un impacto social. Es un evento que me da mucho gusto conocer a diferentes emprendedores de todo el mundo. Y pues compartir las ideas, platicar con ellos, creo que le agrega un valor muy indispensable. Los requisitos cumplían con lo que estaba buscando. Y el premio estaba bueno, que era no solamente una cuestión económica, sino que también había un soporte por parte de una empresa que es fundamental para una startup. No solamente que te den plata, sino que también tener ese apoyo y esa guía de cómo usarlo y con quién relacionarte. El trabajo de la Fundación Everest apoyando el emprendimiento es fundamental. Las empresas que están desarrollando tecnologías que tienen el potencial de cambiar el mundo se enfrentan con muchísimas puertas cerradas. Y que una empresa como Everest, que es una empresa reconocida mundialmente en el ámbito de la tecnología, apoye a las personas que están tratando de hacer estas cosas, es elemental para poder potenciarlos y poder ayudarlos a alcanzar el éxito. De todas partes nos han llamado. Nuestro emprendimiento se ha acelerado de una manera increíble. Increíble. Estamos muy contentos. Le decimos a todos los emprendedores de Colombia que participen en Everest. Realmente Everest es la vitrina para el triunfo.